Bueno, pues hola y muy buenos días o barra noches a todos los amigos, suscriptores y personas que vean este vídeo cuando lo tenga procesado en YouTube. Hoy estamos a un día tal como martes, 20 de marzo del 2018, solo 10 y 23 minutos con 13 segundos. Tengo una temperatura de mi habitación de vamos a ver corriendo 18 grados con 8 y una humedad relativa al 33%. Así que relativamente, vamos allá, que quiero mostrar los animalitos nuevos que han metido en el TLC 279. En primer lugar iríamos a por el Argentavis, que ha sido por orden alfabético el primero que han añadido. Lo que significa el TLC es que le han añadido bastantes mejoras en cuanto a lo que es el diseño y todo. Que se vean más bonitos, más espectaculares. Entonces pues yo pienso que lo mejor para mostrar cada animalito sería pues eso, con la envidia Hansel. Y ir mostrando cada uno de los animales que han sacado nuevos. Y ahora que me estoy dando cuenta, me voy a poner la musiquita esta que se me ha olvidado. La de que tengo cuando juega este juego. Un momentín. Ahí está. Cuando juega este juego, cuando juega este juego y en este mapa, precisamente. Vale. Entonces bueno, este es el Argentavis. La han mejorado mucho, mucho. Vale. Los ojos ya no tienen tanto brillo como tenían antes. Pero bueno. Precioso, como lo han dejado, ¿sabes? Precioso. Ahora por orden alfabético, después del Argentavis, ¿vale? Iriamos al Parasensauri. Y le tenemos por aquí, ¿no? ¿Dónde lo he dejado? Aquí hay uno, sí. Pero es que había dejado dos. Ah, aquí está. Vale. Aquí tenemos el Parasensauri. Son preciosos los animalitos que son preciosos. Generalmente. Claro. Le han mejorado muchísimo las patas de los animales. Mucho, mucho mejor la función a las patas de los animales. Se nota, ¿eh? Se nota un montón. Precioso. Precioso, chata. Vale. Si Arden, por orden alfabético, sería el Raptor. O el Velociraptor, como lo queráis llamar. Sí que le han metido un pelaje muy bueno, que antes no lo tenía. Antes eran pegotes, ¿vale? Y ahora es un pelaje muy bueno. Y está, está muy chulo. Pero mucho. Mucho. Le han metido un nivel de detalle que nos lupa, ¿sabes? Es increíble. Es increíble. Hasta las garras. Las garras tienen los detalles de flipar, ¿sabes? Precioso. A lo mejor se hace un poco largo, pero es que quiero mostrar todos los detalles que tienen los animalitos, ¿vale? No quiero, no quiero que se me quede, como se suele decir, nada en el tinter. Y quiero que podáis verlo, pues en su esplendor, ¿vale? Es increíble. Tardará bastante en procesarlo yo tú, ¿vale? Porque le estoy metiendo bastante bitrate o bitrate. Madre mía, como una. Que a mí me gusta decirle bitrate, es bitrate, ¿vale? Pero yo le digo bitrate, me mola, me mola. Ale, es que tiene unos detalles hasta lo que serían las cavidades de los muses. Es maravilloso. Es maravilloso el charme. Yo de hecho me voy a ir haciendo ahora que estoy cayendo unas cuantas miniaturas por los directos ya que estoy a provecho, ¿sabes? Y me saco una. Ahí está. Ya tengo una. Voy a hacerme una de la Argentavis, que se me ha pasado. Vale, me falta del Parasasaurio para tener yo fotos para la miniatura. Es que bueno, ahí tengo una subchata. Me encanta. Este no entra en el TLC, pero me mola. Este no entra, pero me mola mucho. Vale. Vale, Rector, ahora iríamos al Sarco. Sarco Suchus. Vale. Le han metido un nivel de detalle que lo flipas, ¿sabes? Es increíble. Es increíble. Es increíble. Le han metido un nivel de detalle asombroso. Sobre todo me he dado cuenta que le han puesto mucho mimo a lo que son los pies y las garras. Le han metido mucho mimo, mucho cariño. Es algo muy bonito y de agradecer, la verdad. Que le metan este nivel de detalle. Que no dejen el juego ya como vendido y no lo mejoren, sino que con los TLC posiblemente mejoren todos, todos los animales poco a poco. Y es algo muy, muy, muy bonito. Vale. Es precioso. Es precioso. Mucha madre. Ahora, como no, nos iríamos al Espino, pero vamos a empezar con los pies. Ya os digo, a mí me ha sorprendido gratamente, pero muy gratamente, el nivel de detalle que le han metido. Vale. O sea, es abrumador. Increíble. Aquí tenemos al Espinosaurius. Es increíble. O sea, esto que tiene tonalidades o puntos, puntos como si fuera el Tiranosaurio Rex, que lo que tienen las garras, ¿vale? El escamado este que tiene aquí es parecido, muy parecido al Tiranosaurio Rex. Muy, muy parecido. Precioso, chaval. Es precioso. Y los pinchos, como le han puesto la cola, chaval. Es que es increíble. Es increíble. Es un pasote. Y no os penséis que estos son fotografías. Esto es con el Media Hansel, ¿vale? Luego ahora pondré el juego y lo veremos en movimiento. Lo que pasa es que quiero mostrar cada uno de los animaditos con todo detalle. Con todo lujo de detalle. Mira, el orificio de lo que serían los oídos. Y los ojos son preciosos. Son preciosos, chaval. Yo ya digo, los ojos le han quitado un poquito calidad. Claro, por lo menos eso es lo que me da a mí la sensación. Pero claro, si mejoran toda la estructura del animalito, pues yo que sé, se puede decir por algún lado tienen que quitar. Pero es que es precioso. Es precioso. De hecho, por aquí tenemos a otro. O sea, es que lo que son las texturas lo han dejado increíblemente bonito. Es un pasote. Y ya os digo, lo han metido mucho, mucho mismo a lo que son las piernas y las garras. Me acuerdo yo de cuando lo veía antiguamente. Es que es que es... De la noche a la mañana, ¿vale? El cambio que lo han metido es de la noche a la mañana. Vale. Y por último nos quedaría el Triceratops. Que también lo han metido. Y es espectacular. Vamos a ver, yo no sé cómo se llama. Pero para mí sería como escamado, ¿vale? O sea, como si fueran escamas de peces, yo lo llamo escamado. No sé cómo se llama. Las pertuberancias que tienen en la piel, ¿vale? Como sean huesos. Pues eso. Precioso. Precioso. ¡Uh! Este ojo. Este ojo sí que me gusta. Este sí que está bien hecho. Este sí. Esas ondulaciones que tiene. Vamos a ver. Nosotros estamos muy cerca del ojo, ¿vale? Cuando tú estás viendo el juego no lo ves tan cerca. Es precioso. Y el pico ya... Es fácil. Es muy, muy bonito. Pero muy bonito. Ya digo, me encanta. Me encanta que le esté metido tanto cariño y tanta moral al juego. Tanta dedicación y ganas, ¿vale? Porque yo me compré el juego. Luego, el mismo día que compré el juego, el 2017. Me compré, creo que fue en enero del 2017. Me compré el juego y Scorche Arts. Que hice mal porque no lo jugué hasta agosto del 2017. Es precioso. Y me ha comprado el Sasson Pass y todo lo que está aquí. Porque me encanta. Está mal porque se pueden aprovechar, pero cuando un juego te gusta tanto, 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 pues... Es lo que tiene. Te tira de cabeza, por ello. Es precioso. Vamos a ver. Del Espino no me saca la foto. Vamos a sacarnos una foto del Espino. Así, para las miniaturas. Vale. Del Sarco tampoco me saca la foto. Y con el Triceratops. Vale. Pues yo creo que ya están mostrados todos los animalitos. Esto sería un plus para que veáis una cosa que he dicho muchas veces en la boca. A ver si lo hemos pillado con la boca abierta. No. Lo hemos pillado con la boca casi cerrada. Veis lo siguiente que tiene. Esto no es del TLC. Esto no es. Pero hasta allá que estamos, solo muestra así un poco de encima. Solo dientes del Karkinus. Creo que es Karkinus el nombre exacto. Y aquí, como no, al Dragón de Roca le hemos pillado con los ojos cerrados. Oye, sí. Chato, te he pillado con los ojos cerrados. A ver si pillamos uno que tengo los ojos abiertos. Pero se ha pillado con los ojos cerrados. No me lo puedo creer. Bueno, quitamos un momento a la encendida Hansel. Y volvemos a activarlo y a ver si le pillo con los ojos abiertos. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Tiene un nivel de detalle que lo flipas también. Este se lo han currado mucho ya de salida. No sé si le pondrán TNT porque ya tienen las frutas estas. Pero se le han currado mucho, mucho, mucho. Ya os digo, los animalitos es que me encantan. Es un vaso mejor. De hecho, ahora posiblemente coma algo de comida y le hago un directito de él. Muy posible. Aquí tenemos las orejas también. Precioso. Son preciosos. Son preciosos. Precioso, chata. Así que, bueno. Aquí tenéis los animalitos del TRC. Y ahora posiblemente me hago un directo. Me lo haré en 2K para interactuar rápidamente con la gente. Y al leer los que me escuchan rapidito. Pero vamos, que lo suyo sería hacérselos cuando. Lo que pasa es que claro, tiene 45 o 50 segundos. De hecho, por eso me encuentro grabando este vídeo. Porque... Ay, ahora no puedo salir. No me puedo mover. Pues que bien. Vale. Y entonces, pues por eso me encuentro grabando este vídeo. Para que se vea por un poquito de lado. Vale, y esto sería como si lo hubiéramos de dentro. Por eso os digo que los detalles que le han metido a los ojos son preciosos. Porque no se ve nunca tan cerca como si estuviéramos ahí. Eh, pues eso. Jugando en el juego. En el propio juego. Vale, es precioso. Es precioso. Por eso lo quería mostrar con él en Villahance. Pues para que lo vierais. Cada animalito con su detallito, ¿vale? Pero es precioso. Me han metido un buen trabajo. Ah, a mí me gusta. Cuidado, habrá gente que no lo guste o lo que sea. Pues bueno. Pero a mí sí me gusta. Me encanta. A mí me encanta. Es un pasatil. Animalito este. Si se quita el dodo. Pues luego podemos hacer algo, ¿eh? Chiquitín. Precioso. Es precioso. Bueno, y estos fueron los que metieron en el anterior TLC, ¿vale? Uno de ellos. El otro. El otro era que no le veo. El oso. No sé dónde está acá. Debe estar por aquí. Otro de ellos era el oso. Mira qué puntito. Está. Joder. También es muy bonito. Es precioso. Precioso lo oso. Precioso. Así que bueno, voy a cortar ya que si no el vídeo este luego va a utilizarlo a YouTube y se va a tirar dos tías o tres. Es precioso. Lo que pasa con el vídeo, Hansel, no te puedes agachar. No me dejas agachar, pero no sé qué es el vídeo. Así que bueno, por aquí voy a cortar el vídeo. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que se os viste aquí a ver los directos. Especialmente a los que os quedáis a disfrutar. Os deseo que paséis una muy feliz semana. Por favor, intentad tratar a las demás personas como os queréis que tratase a vosotros mismos. Y siempre que podáis, ayudad a las demás personas que es gratis, ¿vale? Aunque solo sea porque es gratis, ayudadles. Un saludo y un abrazo a todos sin excepción. Atentamente llorada. Madre mía, qué bonito he hecho.